¿Cómo actúa cada signo del zodiaco cuando se enamora? Foto, un splash, copyright, C, 1998, Hewlett-Packard, company, cada signo del zodiaco tiene una personalidad distinta y hoy te daremos a conocer el factor amoroso de cada hombre cuando se enamora de ti. Permite que la astrología te ayude a descubrir el lado romántico de ese hombre especial, Aries ellos aman intensamente, salvajemente y descaradamente. No tienen miedo de actuar de acuerdo con sus impulsos y nunca vacilan en ser abiertos acerca de cómo se sienten. Si un Aries está enamorando de ti, lo más probable es que, tarde o temprano, los habrá sin lugar a dudas. Y aunque la profundidad y la ferocidad de sus sentimientos pueden ser intimidantes, también es maravilloso no tener que preguntarse y adivinar si realmente le gustas. Pues te lo hará saber de una u otra manera, un splash, un tauro enamorado quiere que todo el mundo sepa que están enamorados. No sólo están orgullosos y emocionados de mostrarte a todos, sino que también están ansiosos por ver cómo encajas en su vida, en sus amigos y en su mundo. Cuando se trata de sus sentimientos, son tranquilos y seguros. No tienen miedo de hablar sobre el futuro entre ustedes dos. Lee también, qué tan difícil es ganarse tu corazón, según tu signo zodiacal Géminis. Cuando un Géminis se enamora de ti, lo más probable es que sea cálido y muy amoroso pero después las cosas podrían cambiar rotundamente, pues suele aburrirse o perder la magia muy rápido. Es por ello que les es difícil establecer relaciones amorosas estables, son cambiantes en todos los sentidos, cáncer los cáncer aman estar enamorados. Los Leo están acostumbrados a que otras personas se enamoren de ellos. Gracias a su encanto, carisma y calidez. Son seguros de sí mismos y casi siempre toman el control de sus relaciones pero, irónicamente, es el que se enamora mucho más rápida e intensamente. Cuando un Leo se está enamorando de ti, van a abordarlo de frente, van a actuar rápido, y no van a ser convencidos muy fácilmente. Virgo Cuando un Virgo comienza a desarrollar sentimientos por ti, por lo general, hacen lo contrario de actuar en base a esos sentimientos pues tienen mucho miedo de lastimarse, así que se cierran, se guardan para sí mismos y hacen lo que sienten que deben hacer en para proteger su propio corazón. Libra Libra Un Libra enamorado siempre trata de encontrar su equilibrio, nunca se trata de ganar o tratar de impresionarte, actúa de manera completamente normal. Libra Para un Libra, lo que están pensando es cómo les van a afectar sus sentimientos y la relación actual que ustedes dos tienen. Si comenzó como una amistad, arriesgarán la amistad o te harán sentir incómodo al permitirse sentir a algo por ti. Para el Libra, la principal preocupación es mantener a ambos felices y relajados. Escorpión Los Scorpio están acostumbrados a mantener sus emociones y sentimientos más íntimos ocultos de todos los demás, por lo que cuando se sienten profundamente enamorados de ti, se sienten totalmente desorientados. A menudo, esto los llevará a evitarte por completo, o simplemente a no comportarse como ellos cuando están cerca de ti. Pero una vez que confía plenamente en ti, te amará con más intensidad y fiereza de lo que alguna vez te hayan amado. Un Sagitario enamorado es apasionante, apegado y muy celoso. Se abren a ti de una manera brillante y positiva, y una vez que sienten que realmente pueden confiar en ti y estar a tu alrededor, dejarán que puedes conocerlos en un nivel más profundo e intelectual. Siempre mantendrán esa actitud lúdica y amante de la diversión, pero sabrán que realmente se enamoran de ti cuando comienzan a hablar sobre sus preocupaciones, miedos y vulnerabilidades Capricornio Cuando un Capricornio no tiene tiempo para juegos, están enfocados, van al punto, y son prácticos, y lo son tanto en su vida amorosa como lo son en lo que respecta a su carrera o su plan de 10 años. Cuando un Capricornio se está enamorando de ti, no van a correr en círculos, solo te dirán cómo se sienten, sin embargo, esta revelación de sentimientos puede no ser inmediata, son algo reservados, por lo que podría tomarles un poco de tiempo descubrir realmente cómo se siente a tu lado. Lee también, Eclipse de Sol 11 de Agosto, los signos del Zodíaco que se verán afectados Acuario cuando se enamora, el instinto de un Acuario es a menudo tratar de mantenerse lo más apartado y distante posible durante el mayor tiempo posible. Un Acuario realmente valora su independencia y cuando alguien entra en su vida y sacude todo, puede hacer que se sientan realmente por todos lados y totalmente desprevenidos, lo que los lleva a tratar de mantenerse indiferentes por sus propios sentimientos. Un Piscis enamorado puede ser increíblemente romántico. Son almas muy sensibles y compasivas, y esta es una maravillosa característica que apreciarán enormemente, cuando se está enamorando de ti, definitivamente lo sabrás. Piscis realmente cree en las almas gemelas, y cuando encuentra a alguien con quien conecta realmente, no lo deja escapar. Astrología Signos Zodiacales ¿Cómo actúa un hombre cuando se enamora? Relaciones amorosas Personalidad Signos del Zodíaco Signos del Zodíaco Signos del Zodíaco Signos del Zodíaco ¡Gracias!